Hola, buenos días a todos. Estamos aquí un día más en este online nuevo festival que ha surgido así un poco para que todos podamos desconectar un poco del día a día y estar un poco en contacto entre nosotros, entre la comunidad de los oboístas. Hoy tenemos con nosotros a José Manuel González, que vamos aquí a añadirlo a nuestra pantalla. Vamos a ver si estas nuevas tecnologías, todo es un poco nuevo para mí también. Vamos a ver si quiere funcionar a la primera. Hola, José Manuel. Hola. Hola, Eric, ¿tú tal? Ah, vale, ahora nos escuchamos. Bien, pues aquí estamos. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a José Manuel por estar dispuesto a participar. Vamos, ha sido, muchos sabréis, bueno, algunos no sabéis, José Manuel, Manolo, como lo conocemos, fue mi profesor de OBOE y para mí no solo una referencia profesional, sino también una referencia personal. Es una persona que siempre está dispuesta a ayudar a los demás, siempre, nunca le encuentras un no, siempre está dispuesto a ayudar, ¿no? Y a mí personalmente me ayudó muchísimo con el instrumento, en muchos aspectos me ayudó mucho y siempre le estaré muy agradecido. Además, él fue testigo del nacimiento de cañas, don Eric. Claro, sí, sí. Bueno, buenos días a todos los que estéis por ahí en las redes. Muy bonitas palabras, Eric. Sí, pues aquí en la vida, más en los tiempos en los que estamos, pues estamos para ayudarnos unos a otros. Pues bueno, fui tu profesor y bueno, tengo también grandísimas palabras para ti. Eres un alumno excelente, de los que estudiaban un montón y bueno, pues sí, 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 tú sabes qué es. Y me pediste que a ver si pudiera participar y bueno, pues este tepecillo, pues bueno, que tenemos en casa. He estudiado una fantasía de telemán y eso es lo que voy a tocar. Muy bien, pues muchísimas gracias y te dejo ya el escenario libre. Venga, pues voy a arreglar un poco el... ... 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 ¡Gracias! 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 Bueno, eso ha sido. ¡Hola! ¿Hola? ¿Me oyes, Manolo? ¿Hola? ¿Hola? Ah, ahora. Bravo, bravísimo. Me he liado aquí con el botón del micrófono. Bravo. Se hace... Se hace rarísimo, ¿no? Sí. ¿El qué? Dime. Digo que se hace al final, esto ya estaba pensando que cuando uno está tocando, pues el público a veces molesta en el sentido de que empiezan a hacer ruido y tal, no sé qué, pero bueno evidentemente estamos tocando para ellos y estos días que no hay un público así en la misma sala es cuando más se nota lo importante que es tener un público y realmente la conexión que se puede llegar a establecer para ese público, ¿no? No sé qué piensas tú de ello. Eso está claro, ¿no? Uno tiene que tocar siempre es una cosa que hay que saber que uno cuando toca fundamentalmente tiene que tocar para sí mismo, ¿no? O sea, uno cuando se prepara una obra pues que la estudie que se ponga con aprender esa obra, ¿no? Y claro, una vez que ya la has aprendido y ya estás emocionado con esa obra pues lo que quieres es un poco compartirlo, ¿no? En cierta manera pues que los demás de la manera que tú estás que tú estás tocando, ¿no? Tú quieres compartir y quieres también pues recibir ese ese calor, ¿no? del público para que es muy reconfrontarte, ¿no? un poco para el ego viene bien, ¿no? Para reafirmar el trabajo de cada uno, claro Si no, para nadie pues como que no recibes nada, ¿no? Y viene bien recibir de la gente los aplausos o el calor Es tremendo, ¿no? Todavía esto de los conciertos online y el streaming y todo esto sí que ha evolucionado muchísimo pero todavía le queda mucho y nunca será igual que estar en un concierto en directo, ¿no? Hablaba estos días con con profesores de Oboe que están dando clases online un poco para suplir esa carencia que bueno, para poder por lo menos darles un seguimiento a los chavales y y decían que sí, claro que vale, que sí que se podía más o menos hacer pero que evidentemente no era exactamente igual que nunca podría ser como estar ahí con con los chavales, ¿no? Nunca podrá ser y y luego también claro aunque hayan avanzado mucho las tecnologías el el contacto humano, ¿no? y personal es urbante, ¿no? y a través de pues es un poco más más frío en los tiempos en los que estamos pues es una herramienta que sirve pues como tú decías, ¿no? un poco de seguimiento controlarse porque no sé cuánto va a durar esto también es verdad y cuando llega el verano los alumnos desconectan de sus profesores y se irán como tres sin tener con pensar un poco pues en eso, ¿no? que un músico sea verano y adaptarse si el problema es que más de alguno va a querer empalmar esto con el verano ese va a ser el problema bueno y si no quiere a lo mejor no le toca a otra muy bien pues Manolo te yo yo tengo aquí en casa una cosa que quería mostrar un poco a la gente a los que estén por ahí una cosa para que te veáis lo que decía Eric de la cosa humana que siempre hay que darle mucho a lo personal a lo humano pues cuando estuve dando clase en Barcelona a Eric y a otras dos chicas a Judy y a Lucía me regalaron esto que era un libro con varias fotos de ellos que mostraban hecho durante el año con algunas anécdotas alguna cena aquí aquí me veis como cocinando algo para él y luego hay una foto que es muy delatadora de lo que iba a pasar después que es esta de aquí tenemos amigos de Dolores que que sabía ¿no? de este interés que tenía Eric por las cañas y el material desde mucho tiempo desde que era muy pequeño y mirad esta la foto de Eric oh Dios mío no me acordaba de eso ya ya prometía el ritmo y nosotros le aconsejamos Luis y yo le aconsejamos montarte un negocio de eso y además tienes un bonito nombre podías poner marcas Donerick y luego no siguió ese nombre y le puso otro pero bueno creo que le funciona muy bien así que me alegro que utilice no me acordaba de eso y al final sí parece como que todo cuando uno mira así un poco atrás parece como que todo al final encaja y te lleva ahí lo de cañas Donerick lo estuvimos barajando lo que pasa es que pensábamos que para el mercado japonés no iba a funcionar muy bien Donerick igualmente con eso de Donerick podríamos decir con todo amigo picante amigo me ha sorprendido verme con tanto pelo he de reconocerlo los años pasan los años pasan lo importante es el espíritu tú lo sabes qué tiempos aquellos jolines pues ya ya han pasado hay que seguir hay que seguir aquí en la lucha hay que seguir sí sí pues Juanín te agradezco muchísimo el ratillo este que que yo yo al principio decía bueno no voy a hacerlo tal para la gente un poco que desconecte y tal pero yo creo que al final me sirve más a mí para salir un rato de de mi paranoia sí y hay que levantar la vista de las cañas para ver lo que pasa alrededor más cañas lo que pasa aquí alrededor es más caña ya sabéis bueno ya te lo he comentado a ti y mucha gente también lo sabe que nosotros vivimos y trabajamos en el mismo sitio y nos hemos quedado encerrados por alguna manera donde donde trabajamos entonces tampoco ha cambiado nuestra vida mucho porque antes salía lo obligatorio para ir al supermercado y un paseo diario y ahora pues se ha reducido solo el supermercado entonces tampoco en ese sentido hay que aguantar y ya vendrán otros tiempos así cogeremos con más gusto el volver a la calle y salir y hacer cintas eso es eso es no más barriga no por dios siempre se puede siempre se puede siempre se puede sí sí muy bien Manolo pues no te romo más tiempo y muchísimas gracias por participar siempre es un placer hablar contigo siempre es genial escucharte y recordar y volver a tomar esa referencia que tú no lo sabes pero yo tengo una grabación tuya que es con Band Art que tocáis en Auditorio Nacional creo que es Beethoven 7 y y es una grabación que tengo como de referencia para mí entonces cuando me pierdo mucho esos momentos que dices no sé si ponerlo voy al revés o tal siempre pongo esa grabación y digo ah pues era así como había que que hacerlo pero que muchas maneras ¿verdad? cada uno tiene que encontrar la suya y eso es lo importante estar a gusto con su manera las referencias son buenas pero seguramente no para tomarlas al pie pero sí que es verdad que volver a a puntos de origen viene bien como para no desviarse demasiado si es a lo que te refieres exacto sí sí a eso me refiero cuando cuando me me desvío mucho digo esa esa es la referencia ese punto de bueno pues por ahí era acuérdate era por ahí bueno muy bien Manolo ánimo a todos que pronto nos veremos en persona y y nada mucha salud a todos eso es mucha salud nos vemos pronto quedaros en casa y hoy por la tarde acordaros que nos vemos a las siete con Aurora Padrino con el corno inglés y el swing hasta luego gracias hasta luego